¡Vamos! ¡Que viejo de mi alma! ¡Que viejo de mi alma! ¡Me cagaste, mo! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos los cales grabando, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya estaba lleno! ¡Ah! ¡Fue tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fernando! ¡Juega! ¡Vamos, Fernando! ¡Juega! ¿Estamos volando? ¡Ah, Andri! ¿Andri? No, no, ese es el... Ahí está, ahí está. No, Frank Irley y Frank. ¡Yé, yé! ¡Yé, yé! ¡Yé, yé!